Mis propuestas de trabajo son, primero, ampliar la cobertura y bienestar universitario, priorizando en los programas de comedores y residencias universitarias. Segundo, descentralizar los puntos de distribución de los combos saludables, además de gestionar la disminución de su costo y la diversificación del menú. Tercero, aumentar las auxiliaturas e impulsar un auxilio de sostenimiento para aquellos estudiantes que se encuentren en prácticas. Cuarto, fortalecer los programas de acompañamiento académico en todas las sedes de la universidad. Quinto, apoyar a los grupos culturales y deportivos tramitando los implementos necesarios que estos necesitan para su buen funcionamiento. Sexto, apostar a la integración de todas las sedes de la universidad, esto ampliando los servicios de bienestar universitario, como los programas de salud, de auxilios de sostenimiento y de movilidad. Séptimo, apoyar la iniciativa del Jardín y Salacuna para estudiantes con niños menores de 4 años. Los invito a votar este 17 de marzo.